Con las filas de unidades quienes esperaban recibir la bendición el día de ayer en el marco del festejo a San Cristóbal Santo Patrono de los Choferes y Estibadores, por lo que año con año esta fiesta patronal a pesar de ser pequeña se ve muy nutrida con la presencia de personas de diferentes localidades del municipio de Zagapoaxla, más de 800 vehículos asistieron desde las 2 de la tarde. Pues aquí cumpliendo con una fe que tenemos y viendo la voluntad de la gente que viene aquí a la fiesta, a una fiesta pequeña pero que ya cada día con día se va haciendo más grande. Bueno que ni tan pequeña porque vemos que participa toda la gente incluso de comunidades traen sus coches a bendecir. Si así es vienen más este estamos aproximando que más de 800 carros vienen a bendecir sus bueno vienen a bendecirlos si. ¿Desde a qué hora se empezaron? Desde las 2 de la tarde empezamos si. Más de las 4 y media. Si ya y fíjate ahorita faltan bastantes carros todavía. Ahora se ve como respuesta de la gente y de la fe que tienen a San Cristóbal. Así es fíjate que como ahora si San Cristóbal es patrón de los choferes y de los estibadores pues este hay mucha gente que se dedica a eso y hay buena respuesta. Sí. No termina. No imagínate lo que nos dicen que todavía faltan bastantes carros todavía. Todavía. Bueno el día de hoy iniciaron las actividades con las mañanitas se realizó lo que fue la procesión, la misa, una gran participación de la gente. Sí así es bueno si hubo gente en la procesión lo que es las mañanitas y pues ahorita están los eventos, los concursos, palo encebado, el puerquito encebado y pues mucha gente viene a divertirse. Como toda fiesta patronal los juegos tradicionales como el de los tragones, el puerquito y el palo encebado nos hicieron esperar. La mayordomía del 2011 corresponderá a la empresa de gas El Paraíso. Pueden ser, púrense. ¡Hola amigos! ¡Esos aplausos aplaudan! ¡Caray! Yo quiero dar la división de los que ustedes no saben aplaudir. Hasta parece que tienen espinas en las manos de velas. No sé por qué ellos han insistido en eso, que la gente no aplaude. La gente no va a que sea alegre, está triste, está contento. ¡Aquí así en los pátalos! ¡Ustedes ganan chiquitas! ¡Vamos a los pátalos, mi amor! ¡Póngale, póngale, 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 póngale. En las ferias, en las fiestas patronales, pues es lo que hay en los eventos como el palo encebado, el puerquito o juegos de los tragones y todo eso. Sí. ¿Ahorita qué es lo que viene? Ustedes ya están preparando para el próximo año, nos platicabas. Incluso ya buscaron a la próxima mayordomía. Sí, así es, ya buscamos, ya se presentó. De hecho, al finalizar la misa, le toca en el 2011 a lo que es la Gacera El Paraíso. Sí. ¿A ellos ya les correspondría comenzar a organizar lo que es la Feria Patronal ya 2011? Así es, tienen un año para que organizen la fiesta y siempre sigue la tradición, ¿no? Hoy terminan con un baile, ¿no? Sí, cerramos con un baile a las dos de la mañana, empezamos a las nueve y con eso concluye lo que es la fiesta. ¿Algo más que desees comentar por último? Pues nada más comentar a la gente, a tu teleauditorio que siga participando, que no se olvide de esta fiesta que ya es una tradición. Elementos de vialidad del Estado prestaron el apoyo para agilizar el tránsito vehicular, aunque faltó la presencia de Protección Civil, quienes no se presentaron a pesar de que los organizadores solicitaron su apoyo por escrito, siendo que hubo la presencia de mucha gente. Sí, mira, tuvimos ahora sí apoyo de ellos, ayer lamentablemente no pudieron porque tuvieron que cubrir otro evento y realmente me dicen, me comentan que nada más tienen una patrulla, entonces no tuvimos ahora sí apoyo de vialidad ayer, pero hoy sí están los oficiales y nos están apoyando. En cuestión de Protección Civil, nos comentaban algunas personas que, afortunadamente, no hubo personal. No, fíjate que hasta ahorita yo no he visto ni una persona de Protección Civil, y sí es algo riesgoso, ¿no? Y lamentable que no nos apoyen de esa manera, se dieron los permisos, pero ahorita no vemos el apoyo de Protección Civil. ¿Ustedes solicitaron el apoyo por escrito también? Sí, Protección Civil, tanto como, bueno, los oficiales, bueno, policías que están resguardando o apoyando. Ahorita, pues, hay unos policías más o menos, bueno, que vienen aquí a apoyarnos, pero no es suficiente. Y te digo, Protección Civil, pues, no ha desaparecido hasta el momento. Se falta, ¿no?, la seguridad porque hay mucha gente y los vehículos, ¿no? Sí, 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 de hecho, si te das cuenta, luego, como vienen carros grandes, la gente se acerca mucho, ¿no?, entonces puede provocar un accidente o los pasen a dar un empujón. Y el exhorto, ¿no?, a que para la próxima, pues, que los apoyen. Pues yo diría, ¿no?, y bueno, que no echen al saco roto esto, porque imagínate, puede suceder algo y se pidieron los permisos, ¿no?, y el apoyo, se pidió el apoyo y lamentablemente no están. Para SBC Noticias, José Rosas.